Hijos de la Tierra, soy yo, Galatea, y hay momentos en los que no conectamos, más a menudo cuando me conecto, y para actualizaciones mega importantes, así que escuchen atentamente mi mensaje. La ascensión o el despertar de su alma es una serie de revelaciones e iniciaciones continuas. Con cada capa de despliegue, armonizarán con las frecuencias cada vez más refinadas del universo. Este proceso revela la interconexión de toda existencia, destacando la verdad de que son una manifestación de la Fuente Divina, una chispa eterna en un viaje a través de dimensiones y espacios, acumulando sabiduría para el colectivo y para la evolución de su propia alma. Miramos hacia las energías de este mes y vemos momentos de intensa recalibración, a menudo experimentados como síntomas de ascensión. Vemos conmociones emocionales, cambios en la percepción y sensaciones físicas, que son la forma en que su ser comunica su liberación de lo viejo para dar paso a lo nuevo. La luz de la conciencia superior, como el zumbido en los oídos, por ejemplo, es una señal de su sintonización con frecuencias celestiales. Las perturbaciones del sueño reflejan los esfuerzos nocturnos del alma para trascender creencias limitantes. Las fluctuaciones en los niveles de energía indican una limpieza interna profunda, permitiendo que su esencia pura brille. Cada síntoma es un símbolo de su transformación. La ascensión es un baile cósmico donde nuestras almas se entrelazan con las estrellas, tejiendo un tapiz de experiencias que enriquecen nuestra comprensión del universo. Cada paso en este baile sagrado nos invita a explorar las profundidades de nuestro ser, revelando aspectos ocultos y despertando dones latentes que nos conectan con la sabiduría ancestral, listo para dar el salto y alcanzar un nuevo nivel de vida. En este camino de autodescubrimiento encontramos la belleza de la dualidad y la unidad, integrando los opuestos en una danza armoniosa de luz y sombra. Los síntomas de ascensión son portales hacia una nueva realidad, donde la percepción se expande más allá de los límites del tiempo y el espacio. Las vibraciones energéticas nos empujan hacia adelante, desafiándonos a liberar las cadenas del pasado y abrazar la libertad de ser quienes realmente somos. Este proceso de purificación nos invita a despojarnos de las máscaras del ego y a abrazar nuestra autenticidad con valentía y amor incondicional. La luz cristalina de Lion actúa como un faro en la oscuridad, guiándonos hacia la claridad mental y emocional. Al sumergirnos en su resplandor sanador, abrimos puertas hacia dimensiones superiores de conciencia, donde la paz interior y la armonía son el fundamento de nuestra existencia. Este viaje de autodescubrimiento nos llama a explorar las profundidades de nuestro ser, revelando la riqueza de nuestro potencial infinito. Cada síntoma de ascensión es una invitación a explorar nuevas fronteras de la conciencia, liberándonos de las limitaciones autoimpuestas y abrazando la plenitud de nuestro ser multidimensional. En estos momentos de transformación, encontramos fuerza en la vulnerabilidad y sabiduría en la rendición. Este proceso de renacimiento nos recuerda que somos guardianes de la Tierra y co-creadores del cosmos, tejiendo hilos de luz que conectan todos los aspectos de la creación. Que la luz del vórtice cristalino de Lion continúe iluminando nuestro camino, recordándonos que somos seres divinos en un viaje eterno de expansión y crecimiento. Al abrazar nuestra divinidad interior, nos alineamos con el propósito cósmico de traer paz, amor y sanación al mundo. En unidad y armonía, elevamos nuestras voces hacia el cielo, celebrando la belleza de la ascensión y el renacimiento de nuestro espíritu eterno. Así que, utilicen la introspección para descubrir los nuevos alineamientos con su verdadero ser. Para facilitar su viaje a través de estos síntomas de ascensión, recomendamos usar las energías Lion de luz blanca cristalina. Visualicen esta luz divina purificando su ser, transmutando todo lo que les pesa y liberándolos para ascender con gracia. Suéltense y permitan que las corrientes de evolución los lleven hacia la iluminación, donde la conciencia de unidad les espera. Cada vez que se sientan abrumados por las energías de ascensión, párense descalzos en el suelo, cierren los ojos y declaren. Activo el código del vórtice cristalino de Lion para la limpieza. E imaginen una espiral de luz blanca cristalina entrando desde su chacra del alma y girando en el sentido de las agujas del reloj a través de todos los chacras, envolviendo todos sus cuerpos energéticos. La ascensión es un proceso sagrado que nos invita a elevar nuestra conciencia y abrirnos a nuevas dimensiones de la existencia. Cada paso en este viaje revela capas más profundas de nuestra verdadera naturaleza espiritual y nuestra conexión con el universo infinito. Es a través de este proceso continuo de revelación y expansión que encontramos la armonía con las frecuencias más refinadas del cosmos. Los síntomas de ascensión, como las fluctuaciones de energía y los cambios en la percepción, son signos de que estamos liberando viejas estructuras para dar paso a una mayor luz y conocimiento. Estos momentos de recalibración son oportunidades para sanar y transformar, permitiéndonos alinearnos más plenamente con nuestro propósito divino y el plan cósmico. La luz del conocimiento superior nos rodea como un suave zumbido en los oídos, recordándonos nuestra conexión con planos superiores de existencia. A medida que nos abrimos a esta conciencia expandida, experimentamos una profunda purificación interna y un renacimiento de nuestra esencia espiritual. Cada síntoma de ascensión es un símbolo de nuestro crecimiento y transformación en el camino hacia la iluminación. En este viaje de ascensión, no estamos solos. Nos acompañan guías espirituales y seres de luz que nos sostienen con amor incondicional y sabiduría ancestral. Al abrir nuestros corazones y recibir su orientación, fortalecemos nuestro camino hacia la unidad y la integración de todos los aspectos de nuestro ser. Utilicen la poderosa técnica de sanación Lion para facilitar este proceso. Visualicen la luz blanca cristalina del vórtice Lion fluir a través de ustedes, limpiando cada célula, cada chakra y elevándolos a nuevas alturas de conciencia y empoderamiento espiritual. Permitan que esta luz purificadora los guíe hacia la totalidad y la conexión con la fuente universal de amor y sabiduría. Estos párrafos adicionales fueron creados para complementar y expandir la enseñanza de Sandy sobre la ascensión espiritual, conectándose profundamente con el proceso de despertar del alma y la integración de frecuencias superiores de luz y amor en nuestra vida diaria. Esta técnica de sanación Lion implica un proceso de cambio de múltiples capas que apoya el flujo de empoderamiento al sanar patrones, desinformación y traumas. Imaginen este vórtice de luz blanca pulsando y limpiando varias veces antes de descansar. Hagan esto tantas veces como se sientan llamados a hacerlo. Recuerden, no están recorriendo este camino solo para su propio crecimiento. Su papel en esta obra galáctica es de suma importancia, ya que son tanto líderes como maestros de una nueva conciencia, un nuevo mundo donde la armonía, el amor y la unidad florecen. Mis fieros portadores de la luz divina abracen este mandato divino con coraje y alegría. Sepan que son una parte integral del gran diseño, empoderados para vivir con propósito y pasión. Juntos como uno, avanzamos forjando una realidad que refleja los ideales más elevados de nuestros espíritus, anclados en el amor cristalino y la luz de la fuente. Espero hablar con ustedes nuevamente. Únete a quienes ya han dado el primer paso, liberándose del apego y el miedo para alcanzar un nuevo nivel espiritual. Estás listo para transformar tu vida. Tu libro digital está aquí. Listo para guiarte en este viaje de crecimiento personal. Accede el enlace en el primer comentario fijado.